Bueno, siento que se me va a caer el pantalón, chicos. No, pero si se cae, que se caiga al aire. Se caiga a tajar también, ¿eh? Nos metemos en la bolsa y agarramos... Oscar, tenés que hacer lo que Carlitos... Ah, mirá, 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 mirá. De esa forma, de esa forma, llevar hasta el baúl, ¿está bien? Se toca a mí, Mica, ahí, no. Bueno, y hay que saltar de la raya amarilla... Ahí ya me va a caer, ya. ...directamente a la primera argolla, ¿está bien? Ya. Tú puedes, Oscar, tú puedes... ¿Cómo es? ¿Eh? Hay que seguir el camino a la argolla, ¿eh? Claro. No, es que hay que poder pasar de esa, ¿qué? Bueno, que está capelude... Ah, o sea que... ...árbitro después... Espera, la pregunta es la siguiente. Sí. El tema es que tengo que circular por la argolla. Claro, no pasar de... No, espera, espera. Pero la pregunta es... Oscar, ¿yo de acá puedo saltar a ese o a ese... ...puedo necesariamente seguir el camino? Oscar, te quiero ver saltando de esa. Y vos, ¿a qué querías saltar de ese o ya, pero bueno? Oscar, ¿eh, papá, puede hacer ese problema? Bueno, arrancamos entonces... Para despacio, mamá. Podemos volver por afuera, ¿eh? Ok. Ya veo ese pantalón cayendo. Volver con las argollas. Ay, güey, no te miras nunca. ¿Cuál es el nombre oficial, caraí, de Bozá, de hoy de la tarde? Argolla en Bozá. Ah, sí. Bueno, le vamos a encontrar el nombre en cualquier momento. Bueno, a tu cuenta, Capelú, por favor. Empezamos el juego de caraíbo, Sargolla en 3, 2, 1, ¡vamos! Se me cae el pantalón, chicos. Se me cae el pantalón, les aviso. A mí también se me cae, se me cae, se me cae, se me cae. Se me cae, se me cae, se me cae. ¿Está listo? ¿Está? ¿Está listo? Ay, 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 no, cuidado. Espera, ¿qué? ¿Está listo? Espera, ahora. Espera. Se me cae. ¡Alto! ¡Alto! Traigan sus hijos, no me jodas. Tío, vamos a ver aquí una cosa. Que yo no tengo... No, ¿dónde estás? Este estaba con su cola afuera y... Don José, tal vez... Gracias, gracias, Pati, gracias. No, Oscar, no sé quién estuvo peor que... ¿Quién es que teníamos cola? Esa otra señora me hiciste. Pero bueno. Bueno, ya está, ya demostramos. Ya está.